Es la época de la cosecha de manzanas en Suiza, pero muchas se quedan sin recoger, pues algunos propietarios no tienen tiempo o ganas de recoger la fruta. Amelie heredó un huerto de la familia de su marido y recurre a voluntarios de la asociación Sosfruit para evitar el desperdicio de alimentos. La asociación, que pone en contacto a voluntarios y propietarios de huertos, cosecha unas tres toneladas de manzanas por temporada. Con ellas hacen zumo o compota que se reparte y se vende a través de iniciativas sostenibles y solidarias. Los dueños de estos manzanos encuentran así un beneficio económico sin que les suponga esfuerzo alguno. Eso les anima a mantener los huertos e incluso a plantar más árboles, que es nuestro objetivo, cuenta el gerente de esta prensa local. Tras el trabajo, los voluntarios se reparten varias cajas, frutas que sin su esfuerzo se habrían desperdiciado. Una iniciativa con la que todos salen ganando.